Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Megamedia Televisión Los saluda Aline Ruz desde nuestra redacción donde le agradecemos su preferencia La página www.yucatán.com.mx Las versiones del diario Yucatán impresa y para iPad Hoy Central 9, nuestra unidad de investigación periodística Presenta la historia de Jalil Saideh Aguiar Un atleta de alto rendimiento que a diferencia de otros Ginetea, hace suertes con lazos Y también resiste los embates de toros y caballos en un lienzo charro Su desempeño lo ha llevado a presentarse a diferentes eventos nacionales Gaspar Silveira y Rodrigo Aranda nos presentan su historia Bueno, mi nombre es Jalil Saideh Aguiar Tengo 25 años y practico el deporte de la charrería Jalil Saideh Aguiar ha dado pasos firmes desde que comenzó en la charrería Cuando niño fue distinguido como el mejor charro infantil Hoy día, a sus 25 años, para el joven tisimileño La charrería es algo más que un deporte rudo De machos como es el tradicional concepto y estereotipo Que se tiene sobre los hombres que practican el deporte nacional Bueno, para mucha gente es un deporte, es el deporte nacional Con orgullo y para Jalil presenta Pues es un estilo de vida Que lo llevo desde que tengo uso de razón Desde niño lo empecé a practicar Y hasta el día de hoy lo seguiré practicando Para mí es un estilo de vida esto Destacar cuesta mucho Lo mismo que un futbolista, un beisbolista U otro deportista de alto nivel Se prepara y compite Jalil nos da detalles sobre ello Y los mejores exponentes locales Le he echado muchas ganas a la charrería De toda la vida Me gusta mucho la competencia En todo lo que hago me gusta hacer las cosas bien Ser de los mejores He tomado muchos cursos de charrería Me he intentado superar Siempre he querido ser de los mejores Hay muchos charros igual buenos aquí en el estado Gente como Fernando Gamboa Que quedó campeón estatal Cambió campeón regional En la especialidad del charro completo Son gente muy buena Que tiene muchas facilidades Muchas facultades para este deporte Es un deporte de mucho esfuerzo Y de mucho sacrificio Porque no puedes practicar nomás dos horas Un rato, dos días Es un deporte que te lleva toda la vida Entrenando Lleva cinco o seis días a la semana Cancela fiestas Tienes compromisos Un charro no rinde lo mismo cuando se desvela A cuando se duerme bien Tienes que cancelar muchos compromisos Tienes que comprometerte Y tener mucha disciplina Para lograr ser alguien en este deporte La preparación lleva a buenos resultados Y las actuaciones sobresalientes Hacen que se fijen en los charros yucatecos Las reatas de asociaciones Están listas para alazar a los talentos locales Como el caso de Jalil Quien fue contratado por Consorcio Marín De Emiliano Zapata, Tabasco Para el Campeonato Nacional de Zacatecas Primero Dios me fue muy bien Gracias Tuve la bendición del Señor Logré una muy buena participación con mi equipo Creo que les cumplí Desafortunadamente como equipo No entramos a los A lo que son los cuartos de final Los primeros 18 Pero hicimos una buena puntuación Una puntuación decorosa Quedamos en tercer lugar a nivel sureste De los equipos que representaron el sureste Hablamos de Chiapas, de Tabasco De Quintana Roo, Campeche y de Yucatán Fuimos el tercer equipo en la tabla Quedó en primer lugar El equipo de tres regalos de Quintana Roo En segundo quedaron los pescados De Impesmar de aquí de Yucatán Y en tercero quedamos nosotros Hicimos una buena participación No tuvimos la oportuna de entrar Entre los primeros 18 Pero bendice Dios Hicimos un buen papel La lucha sigue Luego del Nacional de Zacatecas A buscar el pase para el evento Del 2013 en Nayarit Con la mira puesta en metas altas ¿Creen que el deporte de la charrería Tiene la suficiente difusión en el Estado? Déjenos sus opiniones O envíelas a comentarios Arroba Yucatán.com.mx O a través de las cuentas del Diario Yucatán En Twitter y Facebook También se puede suscribir al canal de YouTube Y transmitir esa información a través de sus redes sociales Con esta información me despido No sin antes invitarle a que se siga informando A través de yucatán.com.mx Y las versiones del Diario Yucatán Impresa y para iPad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!